Sean bienvenidos a las Freaky Rap Random Battles Mary O'Leona contra Ted DaVor Vamos Lo siento, me he emocionado ya que contra un superhéroe nunca me había enfrentado Y más con las llamas pa' dejar to' quemado Más el único ardido es tu ego, ese gundón acomplejado Vamos que sí que al final pudiste ser capaz de ser el número uno Pero no ha sido inesperado Pues te recuerdo porque ahora eres símbolo de la paz Por esfuerzo, no, es porque All Might se ha retirado Así que ya no vengas de subido pues debo decir Que tu genial paternidad sufrió un pequeño deslí Maltratando a Shoton, a Tsuofuyumi y quizá DaVy en fin ¿Tendrás otro hijo ahora pa' intentar ganarme a mí? Y si debes admitir tener la batalla perdida Pues pegar a tu mujer te convierte en un despojo Porque si hubiese sido yo al ponerme un dedo encima Te juro por Dios que no hubieses perdido solo un ojo Y que hubiese perdido el brazo como tu hermano Todos los combates contra Cierra los que has enfrentado Ya que es curioso que sea yo ahora la complejado Si esperaste un Fugolión en coma para reemplazarlo Y ahora no me vengas de potente, no me fardes Pues es evidente que no te quiere ni Salamander Y ya sabes que aunque carezcas de la marca en el rostro Al enfrentarte a mí tendrás una más grande que Shoto No podrás contra mí así que baja el ego Pues la hostia que te metió Beto lo llamo cortafuegos Y desde luego viendo la forma de las llamas que aplicas Oye Mereo Leona, dame la patita Sientes el calor de Endavor con un azulado fuego Soy Embore y de un pequeño Lidleo Con el Prominence Bormannathon quedan cero Te acabo de enseñar lo que es un fuego verdadero Es curioso que vengas a nombrar a tu hijo ahora Puesto que de los tres importantes no es el favorito Ya que tu intento de ser una familia acogedora Acaba con mi fuego en ella como un pétalo marchito Finito te quedarás pues ya lo sabes bien Que si no es un gnomo tiemblas de miedo como con Stain Así que men no llegarás a la cima de este montículo Miradme hoy no es Hulk sino yo quien lo deja en ridículo ¿Acaso quieres un autógrafo? Dártelo no es problema Del número un Ondavor firmado pa' tu maestra muerta Pues ya hasta copias a Hulk para humillarme por favor ¿No te bastaba siendo plagio de Derieri y Escanor? El calor te está afectando y al final si crees que pierdo Pues tú lo haces contra el fandom de Yami y sus toros negros Y ya entiendo porque con una diosa a ti te comparan Cualquier estrella es un sol frente a las águilas plateadas La lona vuelve de caza más regresa sin dolor Pues por culpa de alta gama ya ni en pie estaba en devor Y puede que arda mi alma como el fuego de Escanor Pero tú se amasonada contra las del One for All Por eso se apagaron y las mías siguen ardiendo Mientras Salamander Nacho admira mis movimientos Teniendo las llamas azules no cambias la historia Pues seguiré con el puño alzado en señal de victoria ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha sido eliminado? Tú puedes elegirlo Y tú decides ¿Quién combatirá En la próxima batalla? Freaky Rap Random Battles ¿Quién combatirá T